Hola a todos estamos aquí en el especial 1000 suscriptores estamos saben que tengo cuál es la idea no pues le diría que tiene una buena idea y mi idea es hacer un todo en uno disculpen por iniciar la partida que para los que estén viendo esta partida es que le iba a dar en no, 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 le iba a dar en el botón de invitar a más personas pero sin querer le dí en el botón de comenzar así que les pido mil disculpas por eso muchachos pero que no haya ningún problema por eso esta mierda no hace un coño de daño bueno por lo menos me hizo una baja tenemos uno por acá pero más que tenemos el zapador la verdad es que yo también desgafo que me estoy poniendo el zapador no sé por qué sontería mía ok no importa disparo la cabeza ponemos otra más me voy ok para lo que no sepan las reglas de control de zona básicamente controlar la zona ya no tiene más misterio el control y torretas controlan ahí o eso creo yo para qué pasa que ok bueno ya saben que este es el especial o sea aquí no me interesa si gano o pierdo o sea me interesa jugar con ustedes pasar un rato divertido y más nada pues todo bueno panda como que esto no está funcionando vamos a usar trastreador porque de pana que ya no me está gustando el asunto suficiente vibración ya o sea no sé por qué me puse esa me puse la segunda arma del del bicho de programa el de zapado solamente para no puedo usar porque recuerdan que yo la había usado y no iba mal pues porque yo creo que de manuel de mi equipo que yo me doy me quedo perfecto que tengo que tener cuidado porque hay gente de la partida que son cazar compensa entonces si tienen sls va a ganar fácilmente controlamos aquí no tengo la habilidad porque no he pagado para la vida para la habilidad y eso es que tengo un montón de dinero pero me da un poco de flojera para 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 que eso que eso que eso que eso porque también en el red es un bueno es un novato está jugando con la sls echamos nuevo en el juego entonces por eso que está jugando así también voy a tirar toda vez si le damos a alguien nos van ganando pero bueno muchachos voy a intentar jugar con todo lo que sea posible con todos suscriptores que estén conectados si es posible he inventado a la gente que no está conectada pero igualmente lo sigo inventando lo voy a seguir invitando para ver si quienes se unen pues porque hay suscriptores que me dicen que no importa si estoy desconectado o no tú invítame que yo me uno y bueno así fue así y bueno creo que se unen los demás a ver pensé que ok ya vean estamos remontando vean estamos remontando estamos remontando estamos remontando pero falta poquito falta poquito aquí tenemos a nuestro compañero el manuel que es el que está haciendo las bajas aquí pero voy 6 6 no me gusta 84 ya tenemos no me había fijado en la la cosa de este tema la la zona que ya la había controlado no le había prestado atención ya que está intenté aquí arriba entonces tiene mejor ángulo perfecto perfecto mejor tú le robo la la zona vamos vamos 7 6 ok vamos positivo por lo menos positivo por uno pero bueno positivo es positivo ya no me venden con tonterías esta vez 5 puntos verga verga ojo no van ganando por uno ahora y eso vamos a ver tú quién ganó por un punto hemos perdido ok bueno ya saben que esto es todo es un todo en uno así que nos veremos en el siguiente en la siguiente partida que será de capturar la bandera chau estamos aquí en bueno no es muy buena ya estamos aquí de vuelta disculpen es la costumbre estamos aquí ahora en la segunda fase del vídeo estamos jugando capturó la bandera ya saben para los que no sepan de qué va este modo de juego epa somos 3 contra 4 no importa yo con estos muchachos estoy descubierto estamos dando aquí la nueva pistola para los que no lo sepan me la cambio para para variar un poquito más mi forma de jugar voy a poner un poquito con el sniper a ver a ver qué fue nos van a quitar bandera por culpa mía a ver ok creo que el crudismo si ya está 4 contra 4 allá va uno si puedo lo mato lo mato lo mato no si no para afuera ojo ojo o lo mato lo mato vamos vamos estamos robando la bandera ok mi compañero aquí ha caído qué pasó compañero estás vivo o muerto vivo o muerto está muerto está muerto ok tranquilo no hay que llamar la ambulancia ya saben que tenemos el traje de set o sea que si apuntamos podemos ver a los enemigos ok tengo que estar ahí viene uno me va a dar me va a dar la cara me va a dar la cara anónimo se fue bueno no importa afuera chao pero no eh cuidado 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 ojo mi pana esa broma duele aquí viene otro pero qué pasa porque no le doy afuera verga bueno no importa van dos o baja con el con la pistolita ok está por acá mi zona ok vienen los enemigos vienen los enemigos vienen los enemigos mierda qué dice qué dice la cae bueno mate uno por lo menos a ver a ver a ver uno por acá qué pasa contigo la devuelvo vamos un punto vamos así es que obviamente estoy usando francotirado porque capturar la bandera capturar la bandera básicamente practican capturar la bandera y obviamente cuidar la tuya se me va otro compañero estamos en desventaja ahora somos dos contra cuatro no sé cómo lo bate no sé cómo lo bate porque es mi turno de capturar la bandera me voy compañero amigo no sé qué está pasando aquí nos acaban de hacer una vendida super fuerte aunque bueno igualmente no fue una vendida como tal pues simplemente no el internet le falló ojalá que por lo menos quien lo o el servidor lo que sea ponga un jugador de el equipo azul para el equipo ropa que esté nivelado saben porque no creo que lo vayan a hacer conociendo a game love conociendo a game love no creo que lo vayan a hacer no veo a nadie de momento claro no fue la mejor idea haberme cruzado por ahí para afuera ok creo que no tenemos a nadie por acá igualmente tenemos torretilla por allá en la zona ojo tenemos uno por acá compañero lo mata ok necesito que tú me cubras o sea porque tú eres el que me tienes que cubrir aquí a lo menos que tú quieras que yo me arriesgue claro yo me voy por acá aunque por allá viene el de la bandera me voy contigo están usando RPG creo creo que están usando RPG no estoy muy seguro no para que no puedo y yo soy más tonto no puede ser iba a cambiar la clase para la de la clase esta que yo tengo la de soldado para afuera hay veces que yo estoy en una puntería super buena y otras veces que bueno no le disparo ni siquiera a una tortuga quieta o que por lo menos uno se fue ahora está más nivelada la cosa la situación vamos a matar a alguno cuidado nada vamos a cambiarnos a rastreador ¿ves saben que el rastreador es la buena? aunque también podría haberme puesto la de la de ¿cómo se llama? el zapador el zapador que se me olvida el nombre que es un nombre quien le habrá invitado ese apodo zapador cosa del misterio bueno lo maté por lo menos me iba a cambiar de clase pero veo que todavía no aunque debería hacerlo para que poner una torretilla en la bandera para que no nos la vayan a robar y sé que me estoy poniendo demasiado rápido o sea me estoy arriesgando demasiado al meterme por acá por mi pana o sea tengo un gol muy bueno cambio pistola para correr más rápido diría yo creo que no tenemos tenemos uno por acá que acaba de nacer pero no me interesa porque yo me voy de aquí cubre, cubre, cubre perfecto buena muy buena me mató por acá me había arriesgado demasiado aquí está viniendo alguien por acá viene alguien yo lo sé yo lo sé tú lo sabes todos lo sabemos solamente que no ha llegado todavía dice que por acá viene alguien lástima que no tengo la habilidad porque ya saben que no tengo no me he puesto a pagar el perol este uy coño dijo culpa disculpa 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 no quería hacerlo ok está quebrido o sea que viene para acá ahora en caso de que lo maten a él yo puedo recuperar la bandera con la tontería eran cuatro contra nosotros los dos y ahora vamos ganando chiqui chiqui no disculpa disculpa no te crees que le dicen que re y yo también de tonto que estoy o sea no entiendo yo estaba viendo ahorita y no había nadie perfecto aunque no fui yo el que la salvó tú vete para la bandera tú vete para la bandera vamos allá va otro vaya va otro va chiqui va chiqui va chiqui coño si chiqui me cuchilla no importa pues no hay problema pues porque yo te cuchillé pero fue sin querer de verdad afuera tú ocho torretes vamos segunda ah no primera victoria es el especial ok 11-6 11-6 11-6 está bien está bien ok la siguiente partida ya saben que es lo que toca VIP toca VIP será una partida súper rápida así que nos veremos ahí en un segundo bye bueno estamos aquí en la partida de VIP ya saben que esto será algo corto no sé cuánto yo dirigo que unos tres minutos tal vez más o menos ok primero bajan pero no es el VIP mi pana ok vamos a dividirnos y venceremos por acá viene alguien seguramente igualmente no a ver vamos al centro en el centro donde están las fiestas de verdad ok mataron al VIP siguiente VIP por acá yo sé que viene quiere venir por acá quiere venir por acá pero ven para acá yo voy para ti ¡eh! mierda no lo vi no lo vi estaba pendiente de arriba más bien más bien más bien más bien muchachos equipo disculpenme eso que estaba pendiente de lo que estaba pasando arriba más bien tú por acá yo sé que va a querer venir primer VIP eliminado yo pensé que tú eras compañero ve este broma ve que lo quiero pero tú que haces aquí tú que haces aquí fuera 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 muy bien muchachos los saludos se los daré bueno no voy a saludar a los nuevos también voy a saludar a los coño ¿qué dice? ah amigo yo era el VIP LOL no estaba pendiente tengo que estar muy pendiente eso ya por mi culpa estoy diciendo que mi equipo pierda para tú esto para acá lo cubro como pueda evidentemente este ya me ha matado Metsplay voy 3-4 voy negativo tengo que llegar rápido ok ya hemos remontado uno yo diría que vienen por acá o tal vez por arriba bueno por allá por allá se acerca no no parece que no ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la primera vez que veo uno que sobrevive tanto a la a la cosa de esta ¿qué es? uno para ti chavo ¿qué es eso? te va sobreviviendo burda a la PR39 para afuera me cubro vamos eliminado para afuera tú también me vibra el teléfono no sé qué está pasando máster es imparable ok yo también me lo quiero sacar a ver a ver a ver que no quiero mensajes coño ok por acá yo lo voy a pedir yo lo quiero matar 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 coño ¿qué dices? no pero recarga hijo mío bueno pistola será pues a pistola vamos a pistola te mato a pistola te mato esto por acá musiquita por acá no la puse no la puse ah creo que ajá ahora sí ahora sí ahora sí vamos a terminar de recargar la PR más de uno me va a decir noob por usarla seguramente para afuera tú verga directo a la cara chavo vamos 8-7 ok 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 positivo positivo me gusta mis compañeros no sé por dónde van ahora sé que me toca a mí seguramente no sé quién ok pensé que el de legión era mi compañero ojo para afuera vamos último punto para mí que es segundo de los mejores por lo menos muchachos ahora vamos a la partida 8-8 que bueno que también mis compañeros somos súper pro chiqui juega súper bien meds play juega bien bueno muy bien en realidad anónimo no sé qué te pasó chavo te permite esta vez master juega súper bien yo sé porque yo juego con toda esta gente ya saben que esta gente la mayoría de mis suscriptores son súper pros y se los agradezco así me ayudan a mejorar y bueno me dan algunos truquitos y consejo todo eso ok nos veremos en la siguiente partida que será de batallas por equipos así que nos vemos en un segundo en un segundo chau bueno estamos aquí en otra en otra fase del video estamos en partidas por equipos estamos jugando cuatro contra cuatro ojalá que nadie se vaya a salir las reglas son básicas no cuchillos no RPG ya más nada disfruten de la partida si ganamos bien y si perdemos pues bueno pues esto es para disfrutar ya aunque estoy viendo uno que tiene samurái bueno no lo estoy viendo pero sé que tiene uno samurái uno de los de acá esta de acá carga se me escapó no se lo llegó a matar que bien pistola pistola está tocado está tocado carga no lo puedo matar vamos vamos para afuera jaja vento la cara ok como ven ya he pagado el diamante o sea que ya tengo la habilidad tenemos gente por acá me acaba de matar un partner un compañero un homie un colega como le quieran decir esto por acá sale para afuera con un poco lag creo que es por la cantidad de jugadores somos cuatro somos ocho personas en realidad que dije cuatro porque ya saben cuatro contra cuatro pues tenemos uno para acá otro para acá ¿puedes sombra la cara? ¿puedes sombra la cara? ¿para afuera? te lo robo compañero mala mía pero esto es el que el que ataque primero larga otra vez la maxtron ok tranquilo la maxtron no me va a joder en este video no me lo va a joder ya van a ver le voy a ganar la maxtron es más si me da la gana es capaz que cuando lo mate se la quito verga triple baja señores ¿qué es esto? maxtron ven acá y no la voy a poder disfrutar ni siquiera no la puedo disfrutar 9-12 ok debería cambiar de clase ahora que lo estoy viendo sí porque con el zapador estoy bien pero también también quiero ganar pues solamente hemos tenido no hemos tenido solo 2 victorias de hecho si vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a poner la PR ahora con soldado con soldado bonito cuidado 5 contra 5 mi equipo como va a ser verga amigo pues va mal o sea como que me tocaron puro novatos en esta broma en esta cosa 1 y ya pues el resto chamo ¿qué es eso? 0406 verga estoy un poco en las últimas por decirlo así pues no es no porque no es padre con eso o algo pero con eso me equipo un poquito novato yo también también lo soy pero está muy 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 cazar recompensa verga que dice no es verga lo mate lo mate nos van ganando por 15 puntos bueno 10 no sé 15 puntos sí es que juega bien samurái muere muere samurái muere samurái esto por acá un regalo un regalo que haces aquí escondido que haces aquí escondido cuidado no tengo la habilidad no tengo la habilidad necesito curarme esto por acá tápate tópate chau voy a venir voy a venir suicidando en una esta lo estoy viendo me voy a suicidar en alguna no sé a ninguno si nos vamos si nos sacamos una va por lo menos con el sniper chau ganada marico 27 y pico 27 vamos con esto a ver si hacemos algo verga que le haya con el lag pana me vuelven a matar baja por explosión ok bueno están poniendo un minitorreta están poniendo un minitorreta que es eso vale uff 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 si vamos un minitorreta yo también voy a poner para que sea serio después me morí seguramente es una de estas estoy congelado estoy congelado estoy congelado estoy congelado aquí mataron perdimos chavos que es esto coño que también me tocó con pura gente diego 5 15 ruben 0 8 yo quedé positivo por lo menos héctor 17 este equipo quedó puro positivo menos el último héctor bueno chicos ahora vamos con la última modalidad que ya se me vino cuál será la única que queda tct o todo cuanto todo como les quieran decir así que nos vemos en un segundo bye bueno estamos aquí en la última fase todos contra todos suscriptores se puede hacer casi todo menos cuchillos y rpg evidentemente esto será una carnicería muchachos o sea bueno yo voy a comenzar con la pere para ir picando adelante somos unos 8 o 9 jugadores más o menos no estoy muy seguro ya veremos ya veremos al comienzo de la partida y todo eso para afuera primero baja amiga esto para acá sumate sumate para afuera ojo hombre lobo hombre lobo me mató feo tenemos uno por acá creo si están pelando por acá no pero pero qué es esto qué es esto lo único que no me gusta de esta gente que está acá que están usando la perola esta que se llama la tortilla entonces es un problema pues no me gusta que es el lechugo chamos bendito el lechugo la pistola pues ni la pistola pues no importa tiramos esto por acá ok siguiente canción me tiro por acá por el barranco vemos quien está por acá me están disparando me están disparando me están disparando uno y ya ok voy del quinto son pros bueno digo yo que son pros algunos no se consideran pros pero juegan súper bien es a lo que yo me refiero voy a cambiar a a a Branson estoy por acá ok acabo de nacer me voy a convertir en la BF que pienso destruir a unos cuantos acá tiramos granadita me voy a cagar dentro de la canción marico por qué mi computadora tiene que ser tan asquerosa para qué pasó con ese cuchillo me acaban de cazar con el Franco no importa ok sigamos estaba cambiando estaba agregando otra canción a la lista de reproducción para que no nos quedemos como en el último video granada me voy muere o no sobrevivió murió que vivió a ver vamos a ir con la escopeta que con la escopeta estoy seguro que puedo hacer un buen destrozo o eso pienso yo estamos habilidad tomó un poquito más rápido ahora tenemos uno para acá que no sabe lo que le espera bueno dos en realidad que lechugo que lechugo pana que lechugo vamos a tirar esto por acá le voy con un poco lag también sé que tengo uno detrás sé que tengo uno detrás pero no me interesa mucho de boy de boy super negativo estoy seguro de eso no quiero saltar mi muñeco ok ya suficiente estupidez vamos 5-9 5-9 bueno es que eso también es normal en todas las partidas yo soy el que siempre queda el que lo mata más veces toma 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 muere toma tú me revientan creo lo acabo de matar creo no si no no sé qué pasó ok vamos a ir en la cuarta posición vamos a ir al zapador vamos a poner mini torreta porque después vi que han puesto mini torreta por ahí así que yo no voy a ese huevón y voy a poner también torreta fuego contra fuego empana casi todo en la cara estoy casi seguro de ello voy a poner torreta aquí esto debería servir pienso yo voy a poner una aquí abajo en caso de tal la peor granada tirada por mí sin duda no lo pude matar ok ya suficiente voy para el puesto número 5 solamente he matado 7 ok mi meta en esto creo que no la había ganado obviamente porque está jugando con gente súper buena y va a ser un reto un reto muy fuerte así que lo que yo trataré de hacer es quedar positivo y ya con eso me va al atrás con eso me vale y ya para afuera tú otros dos para acá con eso creo y este otro de acá nuestro amigo Héctor me acaba de matar al final del video mandaré saludos a todos los que me han acompañado en estas partidas las he anotado para acá coño no sé no sé por qué no estoy jugando apuntando todo eso estoy jugando a lo a lo loco pues me acaban de cazar sin que yo hubiese enterado o sea que recho me va con un poco lag también es porque somos un poco gente somos como una 8 o 9 no estoy muy seguro uno aquí arriba lo estoy viendo para afuera tengo uno detrás coño llevo 11 bajas 16 no voy bien que digamos qué es qué es te acabo de disparar en toda la cara eso está más que claro está mucho más que claro ok ya está ya puedo ya puedo continuar estaba estaba bichando la música en qué momento tú me estabas disparando no sé si recordarán de dragón dragón estuvo en el vídeo de los cuchillos igual que héctor y chiqui creo creo que también estuvo ahí en ese vídeo no estoy muy seguro chau me bajaron el puesto número 6 esto es una masacre todo todo va a ser una carnicería no sé si alguien va a poder remontar o algo o sea que alguien iguale a lo bueno es posible que lo haga yo voy súper mal tengo que hacer un destrozo ahorita de los que hice en el vídeo anterior con la PR en el de 2 contra 2 bueno algo así para poder remontar y quedar positivo al menos esto por acá pero a quien tengo acabo de matar uno pero no sé a quien así que no me interesa mucho voy a tener que tirar puro granadita y que sea lo que Dios quiera pues ponemos uno para allá detrás también quiere matar a este samurai ¿qué pasó? perdimos eso era eso era obvio a ver bueno ¿cuántos éramos? bueno por lo menos no fue el peor pues por lo menos llegan las 10 bajas bueno más de las 10 bajas mi amigo Rubén no Héctor tampoco bueno les quiero mandar un saludo a los suscriptores a Dragón no sé cómo se llaman creo que es Brian Guerra o algo así a Héctor a Nap Monster o que digo Erick Juan Chiqui Cascante Rubén Pinales Héctor que digo Rubén Pinales Héctor P Tim Ale Elvis Brian Coro Chasis Diego Z Master Héctor P Rubén ya lo dije Blue 21 Clay Clay Claimers José Manuel Mets Play o México Play como les quieran decir o como a él le guste Daniel Red Héctor De La Cruz Anonymous Emanuel R Sniper y bueno espero que les haya gustado este especial estuve grabando el día 30 y el día 31 para que pudiéramos tener más suscriptores que participaran y no fueran los mismos de un solo día así así va a haber más personas pues para que nadie se quede que no me invitaste no me mando mensajes ni nada pues puse mensajes en Twitter puse mensajes en la página de Facebook mandé mensajes en alguno así que bueno espero que les haya gustado mi equipo ha ganado dos y perdimos dos y aquí obviamente que iba a perder pues con toda esta gente que está acá este es el pelotón para los que se quieran unir aunque no no lo usamos casi bueno yo no lo he usado porque estaba haciendo las partidas y ellos se metieron a jugar un poco pero bueno espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video con mucho más disfruten de la música ya saben se suscriben like favorito se vuelven a suscribir compartan le dicen a sus amigos que se suscriban y nos vemos en el siguiente video gomas chau y a Elvis creo que no lo saludé bueno también le mando un saludo chau 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 ¡Gracias!